Hola, ¿qué tal? Soy Mololo. Nada, pues ya hemos probado el 1, hemos probado el 3, pues habrá que probar el 2. Me he bajado un poco la música. ¡Fuera! Mira, ya está. Pongo la mía propia. ¿Eh? Porque eso es muy escandaloso. No, álbumes, no, listas de reproducción. ¿Qué está haciendo Mololo, por el amor de Dios? Quédate. ¡Hala! Ya estamos de vuelta. Ok, pues nada, hemos jugado el 1, hemos jugado el 3, vamos a jugar el 2, un poco, ¿no? Ok. Venga. Hay ganas, ¿eh? No debería estar adelante. Estar adelante es mala idea. Ahora. Mucho mejor. Mucho mejor. ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Jajaja! Muy fuerte el volumen. ¡Eh, derrape! ¡Así de morro! ¡De morro! ¡Eh, mira! Tiene sonrisica en el campo. Creo que baja un poco el volumen del mundo. Ahorita. Así mejor. Ya está. ¡Eh! ¿Tú qué hace dándome por detrás, criatura estúpida? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Hay por aquí alguien más para pegarle? Han huido todos como ratas. Bueno, pues bienvenidos al nivel 1. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿De qué vas tú? ¿De qué vas? Vamos a hablar, tío, de una cosa. Guapete. Lictillo. Pasa, pasa. Vamos a reír. Mira. Payaso. ¿Qué? Ah, bueno, nada. Se va a ir al agua. Cago en 10. Venga. Ah, no, mira. Muy bien. Ya está. ¡Hala! Por listo. Eh, para que vuelva, para que vuelva a por mal. Uy, un señor. Ha habido un señor en la carretera. Qué locura es esta. Pon. Y... Checkpoint. No se me está dando bien, eh. No se me está dando nada bien. Nada bien. Ya va, ya va mejor. Ya va mejor, ya va mejor. Muy bien. Bueno. Se me rompe el motor con nada, chaval. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Dónde está todo el mundo? Bueno, la verdad es que tengo unas flechas que me indican dónde está todo el mundo para poder ir yo a buscarles. Uy. Veo a otra persona ahí tirada en la carretera. ¿Pero esto qué es? ¡Qué locura es esta! ¿Cómo me han dado? Ahora puedo cagar minas. ¿Y a esto qué hace? Peatones borrachos, llenos de helio y explosivos. Pues a volar. ¡Hala, a volar! ¡Ahí! No se me ha cogido ahora. Ahora cago aceite. Nada. Cago aceite. Ya ves tú que avance. Ya, mejor. Eh, tres minutos cuarenta de tiempo todavía. Voy bien. Me quedan tres vueltas, pero voy bien. Y si apareciera alguien más para que me pueda pegar con él, eh, a la gente se divertirá mucho más. Juego estúpido. Deja de correr las vueltas de la pista como si fueras tonto el culo y vete a pegarte con peña. Eso, tienes que seguir la raya amarilla de... Pero es que estoy ocupado corriendo por aquí. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Noventa millas por hora. Noventa y tres millas por hora. Me tengo que deshacer el aceite este, que si no, no puedo disparar otras cosas. Eh, mirad, otro check, otro power up. Uy. Bueno, ahora está haciendo un rollo esto, eh. Ver un mono correr por ahí con un coche. Además, no demasiado deprisa. No está siendo la monda, precisamente. Ahora encuentro más gente y me mato con ellos. Espera. Ay, mirad, me he chocado, eh. Ja, 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 ja. No sé. Me gustaba más ser el otro, eh. Para mí este, yo, yo, este es el que más he jugado. Este lo he disfrutado yo infinito. Eh, se me da muy bien. No corre demasiado y no te estás pegando con nadie. Ahora me pegaré con alguien. Mira, ahí para adelante, para adelante hay alguien. Ya me pego con alguien, ya verás. No todo en la vida es matarse con gente, eh. Correr por las pistas también. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Lo voy a zurrar. Con mi coche, lo voy a hacer. ¡Pum! Y va a decir, ala, me has pegado con tu coche. Está aquí mismo, está aquí mismo. No voy a, no corras, que es peor. Ahí. Está en una misión. Ahí está. Mira, 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 mira. ¡Pum! No le he hecho nada. Pero bueno. A ver, payasete, ¿dónde está? Él solo se ha pegado ahí. Me lo han dado por bueno a mí, que se haya pegado él ahí. ¡Ah! ¡Es todo un abuso, es todo un abuso! Me voy a ir al agua, me voy a ir al agua. ¡Uy! Se ha roto uno solo. Ven aquí, ven aquí. ¡Pum! Si estáis todos aquí, que hacéis todos fuera de la pista. Que esto es una carrera, chaval. Este tiene una rueda reventada. Y aquí sigue. Joder, chaval. ¿Este tú qué haces aquí, parado? Estás mal, tú estás mal, eh. Ahora tengo cinco recuperaciones gratuitas. ¡Pum! Mira, otro reventado. A este paso gano, ¿eh? De otra manera. Voy a hacer una victoria clásica de Carnavedo. ¡Hola! ¡Pum! Otra vez. ¡Ay! ¡Puñeta! ¡Pum! ¡Vale, vale! Esta lista de reproducción la llama GTA. Estas son canciones que no me importa estar escuchando. Aunque la verdad es que tendría que haberme puesto la del Saint Roux que tiene en Country y tal. Y la disfruto más. Voy a cambiar la musiquica. Voy a cambiar la musiquica. No puedo cambiar la musiquica porque no tengo control del rastón. O sí. O no. Ya la he liado. No, ya estamos de vuelta. Nos aguantamos con esta musiquica hasta que acabemos esto, ¿eh? La carrera. Ya para la siguiente lo cambio, ¿eh? ¿A dónde vas? No corras, que es peor. Espera. ¡Qué torpe es, eh! Tiene la inteligencia artificial. Podría hoy, tú. Pon. Pon. Ya está. Otro. Venga, por el que queda. Diez minutos tengo ya de partida de tiempo, chaval. Pues nada, ya lo acabamos así. ¿Cuántos nos quedan por matar? Uno. ¡Uh! ¿Dónde estás, criatura? Te he visto ahí. Te he visto aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! El payaso. ¡Dios mío! ¡Un mono loco me quiere matar! ¡Ay! ¿Yo que voy por el mundo? Con una sonrisa en la cara. Con cada faro. ¡Yo que soy un payaso feliz con un coche rosa! ¿Qué estás haciendo? Status. ¿En una misión de qué? ¿De morir? Una misión de morirte. Ese es tu sueño en la vida. Morir a mis manos. Bueno, a mis ruedas. Pon. Te llevo ahí hasta el... Mira, mira, mira. ¡Uy, qué bueno! ¡Hala! Pues le he matado. ¡He ganado la carrera! ¡Bien! Voy a cambiar la música. Darme el ratón. Darme el ratón. Darme, ya lo tengo. Lista de reproducción. ¿Dónde tengo? Sein Row. Esta lista es más bonita. Que son canciones que tengo hechas de country. Cuesta de country y cosas así. Me hacen más gracia. Toma ya, super bonus. Vamos a hacer la siguiente carrera ahora. ¿Cuál quieres comprar? Ningún número, no tengo dinero. Ah, vaya. Siguiente carrera, Rocky tú. Venga, voy a subir un poco el volumen de la musiquica. Y seguimos aquí pegándonos con peña, ¿eh? Estoy usando el reproductor de música de Steam. ¿Quiere abrir el reproductor de música? Está ya, estaba ya. Está integrado en el propio este de Steam. Entonces le diga mayúsculas tabulador y me lo abre. Hola mogollas, estoy muy contento con cómo funciona Steam en general. Muy por encima de cómo funcionan las consolas. Y ahora que viene, bueno, esta. Tres. Dos. Uno. Y ya estoy primero otra vez. No quiero ir delante, hombre. Si voy delante no les puedo pegar y sacarlos de la pista y matarlos a todos. Que es lo que yo quiero, que se mueran todos mis competidores. Ja, 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 ja. No le chone. Vamos a meternos todos por aquí por el túnelcito. Y aquí se va a liar parda ya. Sigo sin hacerle nada a nadie. ¿Quieres romper un poco o algo? Y si no, no me cuenta tiempo. Si no te hago daño. Toma. Ya, un poco de tiempo. Venga, vamos a atropellar a este con... Alas, un poco más de tiempo. Este juego es muy violento. Te dan puntos por matar a la gente. No me dan puntos por matarla. Me dan dinero y tiempo. Hablemos con propiedad. Puntos no hay aquí. Este juego no funciona por puntos. ¿Eh? Además, si no quiero no tengo por qué atropellar a nadie. No gano nunca. Pero si no quiero no tengo por qué atropellar a nadie. Entonces esto eres tú, que es un desequilibrado. No, es mentira. Mira, todo es de mentira. Y como es de mentira, es gracioso. Porque es de mentira. ¿Eh? Esto no es para niños pequeños. Yo tengo un niño pequeño. El niño pequeño no me ve jugar a esto. Si quiera. No sabe que esto existe. Así es como se hacen las cosas en el mundo de los videojuegos. Este juego es para mayores de 18. Si no lo habíais sospechado. ¿Veis? Para mayores de 18. Mira, para mayores de 18. Mira. Para mayores de 18. ¿Veis? Entonces, si tiene un niño de 12 años y juega a esto. Y tú eres su padre. Tú eres imbécil. No es que ha hecho el juego. Tú. El padre que ha puesto a su niño. A jugar a esto. Pero es que yo tengo 13 años y me hace mucha gracia. Pues no deberías. Bueno, no deberías. A ver. Si a tu padre le parece bien y piensa que eres una persona equilibrada. Y que todo esto luego no lo va a aplicar en la vida real porque es una persona que no está enferma mental y tal. Pues eso es lo mismo. O sea, quiero decir. Tú cuando haces esto te rías y dices. He matado a un señor. He matado a un señor. Entonces no puede jugar. ¿Vale? Porque no tiene la madurez mental necesaria para disfrutar, para jugar estas cosas. ¿Eh? Sin, 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 sin decir. Bien. Atropelló a un señor. No. Que estoy conduciendo. He de a un, 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 un. Me lo paso bien. Es simpático. Vale. Atropello a gente. Reviento el coche y tal. Pero, pero no es la panacea, ¿sabes? Divertido. Es divertido porque es falso. Es divertido porque es ficticio. Si esto fuera vida real no sería nada gracioso. Sería un, lo que tal, sería un drama tremendo, chaval. Que tuve a día de. ¿Y cómo lo distingues? Coño, pues lo distingo porque estoy sentado en una habitación con un mando en las manos. Viendo un montón de píxeles. Y si. ¿Y cómo sabes que no estás teniendo la alucinación de que está en tu casa? Y que en realidad no estás con un coche conduciendo de verdad por aquí atropellando gente. Que sí, chen, chen, que sí. ¿Te pasa mucho a ti eso? De tener esas alucinaciones. Yo constantemente, yo vivo en un. Yo es que de pequeño jugaba a rol. Entonces ahora, permanentemente vivo desequilibrado yo. Porque como yo de pequeño jugaba a polis y caco, que es un juego de rol en el parque, con mi amigo, corríamos por ahí con los manos haciendo una pistola y decíamos pum, pum, pum. Que eso es un juego de rol en el parque. Al final me voy a acabar la carrera y no he guasteado a nadie. Se ha guasteado a uno solo, pero yo no he guasteado a nadie. Lo que tú digas. Que juega a Poli y caco, que es un juego del parque. Y eso. Entonces me volví loco para siempre. Como me lo juego de rol, tú vuelves loco para siempre. Qué cosa. El muelle que tengo ahí es para peatones o es para coches. No sé. ¿Dónde he puesto, por cierto, yo el botón de usar? Checkpoint. De usar los powerups aquí. No, va a ser para coches. Pues le doy al botón y no pasa nada. No sale la gente disparada por ahí. Pues al final me he pasado la carrera normal. Me he pasado la carrera normal. Bueno, ahora tengo un reto. Esto es lo jodido de este. El primero creo que no tenía reto, no lo sé. No me he pasado suficiente niveles. El tercero tiene reto y son un poco una jodienda. Aunque ya les he pillado al gusto. Vaya. Y este, el segundo. El Carmageddon 2. Tiene sus retos. Que son complicadillos. Son complicadillos. Ah, no, todavía tengo otra carrera, ¿vale? Pues a lo mejor nos libramos del reto, ¿eh? A lo mejor no llegáis. Porque me quedan cinco minutos de capítulo. A lo mejor ni llegáis a ver el reto hoy. Que bueno, que es una contrarreloyo solo. Entonces tengo que ir atropellando a gente como si me fuera la vida en ello. ¡Pum! Te reto a los cristales, pero tú sigues vivo. Eso no se vale. ¡Explota! ¡Explota! Me he desviado. A ver, ¿con quién me puedo chocar yo ahora? Contigo mismo. Venga, me choco contigo. ¡Pum! No te chone. Si no hay quien gane, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Qué hacéis por la acera, hombre? La acera es para los coches. ¡No, maldado! Lo que es para los coches es la calzada. Anda, puñeta, es verdad. Siempre se me olvida. ¡Hala, venga! Pues me han mandado 500 monedicas. Me he gastado... ¡Hala! Ha explotado solo ese. Se ha suicidado. Ha sido más fuerte... ...lo fan que es mío, que su propia... ...instituto de subvivencia. Este se va a llevar una toña ahora mismo. ¡Paca! Este es más fastidioso de todos, porque como tiene el morro en punta... ...si le chocas de frente... ...bueno, me lo voy a dejar... ...si le chocas de frente, sales volando y no le haces nada. ¡Turbo! ¡Paca! ¡Hala! Te va a comer. Mira, 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 te tengo así. ¡Uy! Con el ángulo tan bueno que tenías para que te zurrara. Me voy a arruinar este paso. ¡Uy! Bueno, bueno. Seguimos la carrera. En total, ya tengo cinco minutos de tiempo. Voy a seguir corriendo por aquí. Pues suena muy floja la musiquica. Sí. Es igual, me vais a hablar a mí. El original tiene música muy chula, ¿eh? Creo que hay hasta canciones... El original antiguo tenía canciones de hacer de fe y tal. Todas estas cosas como cuando se reeditan... ...hay que renegociar todas las canciones, todas las cosas. No sé si las seguirá teniendo. ¡Uy! Con toda la peña que hay aquí, creo que venía a partirme la cara con ellos ya. No puedo seguir corriendo y ya. Está aquí todo el mundo. Yo tengo la obligación moral de estrellarme contra todos. Con tres, tío, me he pegado. A ver, es que sí. ¡Hala! ¡Joder! Menudo los ángulos que tiene la carretera, ¿eh? Bueno, este, ¿qué te ha pasado? Acá estoy de boca abajo. Venga, voy a correr por aquí. Vago. Que eres un vago. ¿Qué crees? Cuando acabemos esta carrera, se acaba ya el capítulo. Porque me quedan tres minutos para los veinte minutos. Me quedan tres minutos de pista. Con un poco de tiempo que recupere así y tal, va a salir un capítulo largo, ¿eh? Espero que lo disfrutéis mucho. Un capítulo de domingo de un mono estrellándose con peña. ¡Pum! ¡Uy! Mira, suficiente. ¡Qué bueno! Pues ha estado súper bien. Toma ya. Con el culete le he dado. Al rey del freno de mano, chavos. ¿Cómo pesa? Es que le pesa el culo. Le pesa el culo mogollón. No puedo comprar. Mira, sí, ha comprado armadura. ¿Cómo ando de dinero? ¿Dónde lo veo? Tres mil cincuenta. ¡Pum! El suprimir fin y avanzar página. Es los botones con los que se mejora la armadura, el motor y la capacidad de destrucción. Ahora me rompo menos. Tenía que haber empezado por el motor. Por mejorar el motor. Pero bueno. Ya es tarde para eso. Ya llevo... Estoy en la vuelta dos ya. No me voy a encontrar con nadie. Pon la pista. ¡Ping! Vamos a jugar al Sine Row próximamente, Mololo. Pues lo tengo en pendiente. Me gusta mucho. Lo que pasa es que... Mi plan es cuando salga el GTA para PC. El GTA V. Jugar al GTA Online. Obsesivamente. Que no sé dónde lo voy a apretar en el programa. Pero... Jugar obsesivamente al GTA Online. Ese es mi plan. ¡Wiii! Como entonces el Sine Row se me queda pequeño cuando llega el GTA. El caso es que el Sine Row me divierte, ¿sabes? Pero tengo que escribir un libro. No me da la vida para grabar tanto y para jugar yo tanto. No puedo jugar ahora mismo. No puedo jugar ni la mitad de lo que me gustaría. Lo curioso es que desde que he bajado de 4 vídeos diarios a 2, antes de bajar de 4 vídeos a 2, yo tenía de media 160 visitas diarias en los vídeos en total. Y ahora tengo 200. He mejorado en 40 visitas diarias desde que hago la mitad de vídeos. Os lo explique. También tiene que ver un poco que he empezado a meter aquí las canciones de parodias. Esto hay que decirlo, ¿eh? Pero igual. O sea, haber reducido los vídeos a la mitad y que hayan subido las visitas, me parece todo un avance. Que no es lo que me preocupa de verdad. A mí lo que me preocupa de verdad es que lo pasé bien. Que al final de mes me da unos centimillos. Ya me da unos centimillos esto, ¿eh? Ya salgo casi 3 euros. Casi 3 euros al final de mes me da. Esto, chaval. Pa'un Humble Bundle me da. Entonces, pues, eso significa... Eso me permite hacer más vídeos. Pues, como tengo pa'un Humble Bundle, pues, compensa. Pa'un Whopper yo me puedo comer un Whopper sin menú ya. Con todo lo que me he visto este mes, me voy a comer un Whopper sin la Coca-Cola y sin las patatas. Esto estaba a dieta. Pues, mira, sí. Pero fíjate que curioso que Whopper sí puedo comer. Puedo comer ternera. Muchas cosas. Y lo que no puedo comer... Yo no es que esté gordo. Yo no estoy gordo. O sea, no soy una Silphide. Uy, se me acaba el tiempo. Tengo que atropellar a más gente urgentemente. Me he visto mucho atropellar a más personas. Yo no es que esté gordo. Porque no lo estoy. Un poco de pancita. Pero lo normal es un pavo que tiene 37 pavos. Ah, tacos. Uy. No me han dado... No, sí, ahí está. ¿Y aquí qué me da esto? Kangaroo. Ahora puedo saltar. A voluntad. Pun. Lo hago. Me voy a saltar. Point. Ja, ja, ja. He saltado. Ja, 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 ja. Ah, lío para nada, pero yo lo he hecho. No sé ya si vamos a acabar la carrera, eh. Vamos muy mal de tiempo. Turbo. Vamos muy mal. Ese ya no le pillo. No, esta carrera no la vamos a acabar. Todo lo que he hablado, eh. Bueno, eso, que yo puedo comer whopper. Carne de ternera. Buenísima. La carne de ternera tiene muy poca grasa. Y no tiene grasa de la mala que no puedo comer. Yo no puedo comer cerdo. Pero ternera puedo comer. Ah, qué curioso. No puedo instar whoppers. Bueno, flan no. Porque si me infló me pongo gordo. Y tampoco lo queremos. Upi, upi. Bueno, se acababa esto, chicos. Espero que os haya gustado. Este es el karma que es un 2. ¿Cuál os ha gustado más? ¿El 1 o el 2 o el 3? Lo hemos jugado. Primero jugué el 3. Luego jugué el 1. Y luego jugué el 2. Pero ya está. Espero que os haya gustado mucho. Si os haya gustado, darle me gusta. Suscribiros al canal. Sobre todo, por favor, comentar. Eh. Compartir vídeo con los amigos. Pero sobre todo, comentar. Que yo lo agradezco mucho. A la chaleza por mi vídeo moneta. Hasta luego.